Vamos a ver pero aquí, señor Estoy ya tan nervioso Ustedes querían esto, oigan como dice Usted me cuenta que nosotros Fuimos amantes Y que llegamos juntos a vivir Algo importante Me temo que lo suyo es un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor Y el último que tuve fue un borrón En mi cuaderno Usted me cuenta que hasta le doy Que no se fuera Y que su adiós dejó a mi corazón Sin primavera Que anduve por ahí de mar en mar Llorando sin poderme la olvidar Gastándome la piel en recordar Su juramento Perdón No la quise en la lacimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla pero yo No la recuerdo Me olvidé de ella Me olvidé de ella Ahí se me olvidé de ella Ahí se me olvidé de ella Ahí se me olvidé de ella En qué tema Señores Para la historia Se nos dio Se nos dio Que anduve por ahí de mar en mar Llorando sin poderme la olvidar Gastándome la piel en recordar Su juramento Perdón No la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla pero yo No la recuerdo No la recuerdo ¡Ah, chico! Ahora sí, a la mañana ¡Ey, dos! ¡Ya van a acordar! Ya tuve por ahí de mar en mar Llorando sin podérmela olvidar Gastándome la piel en recordar Su juramento Perdón, no la quisieran lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contra ella, pero yo No la recuerdo ¡Ay! ¡Pero bueno! ¡Ay, ay, ay! ¡Juan Burgos! Y jueves la victoria, jueves la victoria Oye, Erick Cualquier cosa le doy trabajo a ti ¡Ay, de un bulto! ¡Ay, de un bulto! ¡Ay, de un bulto! ¡Sí, cocachino! ¡Yo le grabo ese tema, eh! ¡La banda gorda! ¡Durísimo! ¡Vadjeta, vadjeta, vadjeta, vadjeta! ¡Ey, stop! ¡Ey, ¡está! Gracias por ver el video.